¡Muy buenas! Vamos con otra rutina 7 minutos tan solo. Hoy vamos a trabajar las piernas y también nuestro corazón. Va a ser muy simple, muy fácil de hacer. Tengo por aquí la aplicación preparada, que la estás viendo por aquí. Y bueno, os explico rápido los ejercicios. Primero de ellos va a ser jumping jack para calentar. Vamos a estar aquí durante 30 segundos, luego descansaremos 15. Siguiente ejercicio, subir al cajón con piernas alternas. Tú, si tienes una silla en casa, te sirve. Eso sí, busca que la silla sea bien estable. Lo que vamos a hacer es una bajo la otra, bajo la otra, bajo la otra. En función a la altitud de la silla, te costará más o menos. Como estáis viendo en el vídeo, por aquí es más fácil. Yo aquí me voy a dar caña. Trabajo de glúteos, trabajo de piernas. Y siguiente ejercicio, zancadas atrás con mancuernas. Trabajo sobre todo del cuadriceps. Cogeremos dos mancuernas adecuadas a nuestro nivel y desde ahí iremos hacia detrás. Lo más importante, técnica bien hecha. Bajamos, atrás, 90 grados, 90 grados. ¿Ok? ¿Entendido? Si tienes cualquier duda, tienes tutoriales en el canal donde lo explicamos todo. Suscríbete y no te pierdas ningún vídeo. Le damos a iniciar el entrenamiento. Si quieres todas estas rutinas y muchas más, únete a nuestra aplicación que tenemos precios súper baratos para poder hacerlo llegar a todo el mundo. Tenemos un amplísimo público de Latinoamérica donde la moneda es muy diferente el valor. Por tanto, tenemos ofertas muy asequibles a todo el mundo porque queremos cambiar el mayor número de vidas. Preparados, le damos y comenzamos. Vámonos. Ahí. Venga. Cada uno al nivel que pueda. ¿Que quieres ir más lento o más lento? ¿Que puedes ir más rápido? Pues también. Lo más importante es mantener la consistencia. Siempre lo hablamos con todos nuestros clientes. Lo más importante es la adherencia. Hacer lo que cada uno puede hacer para mantenerse en el tiempo y así lograr resultados. Recuperamos 15 segundos y ahora viene otra. Va, esto pasa súper rápido. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. Si te has pasado como yo todo el día en una oficina sentado, yo trabajo sentado, yo hago muchas cosas en nuestro proyecto, hago rutinas, hago vídeos, desarrollo contenido, lo ordeno, hago toda la planificación. Me paso muchas horas sentados. Ahora, a entrenar, sin excusas. Vámonos. Venga, que 7 minutos no hay nada. Pierdes más tiempo quejándote o viendo un telediario o en las redes sociales. Olvídate, trabaja en ti, dedícate a ti. Saca tu mejor versión. Va, va. Sé una influencia positiva en el mundo. Importante. Va. Recuperamos. Se viene ahora el subir. 30 segundos, descansamos 15, 30 y 15. Va, va a costar un poquito, pero no pasa nada. Estamos a tope. 3, 2, 1. Vámonos. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Sí. Muy bien, viene de maravilla este tipo de actividades para mejorar la resistencia cardiovascular y te cuento después porque se nota que estamos trabajando 3, 2, 1 Si te cuesta mucho, no pasa nada, para el vídeo, descansa a tu nivel progresivamente yo lo hago porque quiero darte caña, quiero llevarte al límite, quiero que lo des todo pero si te hace falta, no paras y no pasa nada, 2, 1, vámonos Máquinas, vamos que ahora vienen las zancadas hacia atrás y las hacemos alternas si tienes mancuernas, fantástico, si no tienes mancuernas, sin mancuernas, no pasa nada vamos a cogerlas y vamos vamos venga que en 2 minutos habremos terminado vamos a darlo todo venga que tú puedes bien, 15 segundos luego si lo que buscas es perder grasa y verte definido y con energía en la descripción del vídeo tienes acceso a nuestro curso cómo aprender a comer saludable tienes acceso a eso y también para que te unas a esta maravillosa aplicación vamos vamos en un minuto hemos terminado séquete el sudor bebe agua acuérdate de todo lo que te he dicho en los descansos y vamos última vámonos levantando el pecho ahí, muy bien te pongo a lateral para que me veas vámonos muy bien vamos dos uno maquina vamos eres un campeón campeona rutina finalizada no hace falta tanto 7 minutos, progresión continuidad, entrenamiento adaptado siempre a tu nivel como no estoy ahí contigo adaptalo tú, si necesitas más asesoramiento, nos tienes para entreno personal, que ya tienes autonomía y quieres seguir entrenando nuestra aplicación te enseño todo, que no tienes dinero o no sé tienes todavía esa pequeña resistencia de que no quieres pagar por un servicio que aporta muchísimo, no pasa nada nuestra newsletter es gratuita y aportamos un montón de contenido, donde seguro que te vas a acabar animando a unirte al pedazo de aplicación que tenemos nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete, da like y deja tu comentario, vamos a topo los máquinas